Información que sirve. Las de ocho columnas, por la mañana. Nuestra voz radio, para que esté bien informado. Por, Victoria Mira lejos. Martes 17 de abril del 2018. De la redacción, lo más importante. Rusia dice que los inspectores de armas químicas podrán entrar en Douma. Los inspectores internacionales de armas químicas tendrán permiso el miércoles para visitar el sitio de un ataque con gas venenoso en la ciudad siria de Douma, dijeron funcionarios rusos. Le ataque de la semana pasada llevó a Francia, Estados Unidos y el Reino Unido a lanzar ataques con misiles contra tres objetivos en Siria. Emmanuel Macron, dijo que los ataques en Siria fueron por el honor de la comunidad internacional. Hoy, Rusia y Siria se niegan a dar acceso a los inspectores al sitio del ataque. Rusia insiste que el video y las imágenes del ataque químico son falsas. Un grupo de reporteros informaron que no se había hecho ningún ataque químico. El Universal. Quiebran lanzas Slim y AMLO por aeropuerto. López Obrados tiene criterios equivocados, dice el empresario. Peña Nieto y Salinas, lo enviaron a frenarme, acusa el tabasqueño. Andrés es un caudillo y él priva a la derrota. Mototaxis, en caos. Ni limpian ni ordenamiento en seis delegaciones. Aumentan ataques a Pemex en alta mar. Excelsior. Secretaria de Hacienda y Crédito Público, recaudación histórica en 2018. Preven batir récord también en 2019. Al cierre de la presente administración, el pago de impuestos hechos por los contribuyentes cubrirá 26 de cada 100 pesos del gasto público. Carlos Slim, defiende nuevo aeropuerto. El Colegio Nacional gasta y no da cuentas. Milenio. Slim exige a AMLO no meterse con el nuevo aeropuerto internacional de México. Que lo haga con su dinero, Peña usa al ingeniero para frenarme, responde López Obrador. La jornada. Slim choca con AMLO por el nuevo aeropuerto. Cancelar la obra afectará al país, dice el empresario. Los candidatos no tiene por qué opinar de algo que se decidió hace cinco años. Que lo pague con su dinero, López Obrador. Si lo hace así, se puede dar la concesión por ser contratista del nuevo aeropuerto.